¿Qué tal amigas y amigos? Hoy nuestras historias cargadas con la energía de EPSA, esa energía que nos mueve, nos traen acá a las hermosísimas playas de Juan Chaco y Ladrillero. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias de la Luz. Acompáñenos. Este es nuestro puerto, que alimenta su cultura de energía, que tiene el espíritu pacífico y donde siempre se cuentan Las Noticias de la Luz. Porque en EPSA estamos conectados contigo. Aquí comienza tu magazín Noticias de la Luz. Uno de los principales atractivos en Juan Chaco y Ladrillero son sus olas. La fuerza del océano pacífico tiene una tremenda energía, como también es importante la energía eléctrica para los habitantes de esta zona del Pacífico. Cuando había tantas deficiencias de la energía, para nosotros era un problema, porque como usted entenderá, en este hotel tendríamos lleno, entonces se nos iba la energía, todo era un caos, porque como aquí el agua con que se baña la gente es bombeada, no teníamos como bombear agua, no se podía vender un refresco frío. Pero a veces, hace mucho tiempo pasaba que se iba la energía y se nos dañaba langostinos, camarones, eso ya para nosotros es básico. EPSA ha hecho una importante inversión en el mejoramiento de las redes eléctricas entre Juan Chaco y Ladilleros. Uno de esos mejoramientos es la instalación de este cable ecológico que vemos acá, porque cuando la rama caía sobre la línea eléctrica, generaba un cortocircuito produciendo una suspensión del servicio. Esto es cosa del pasado, gracias a que el cable ecológico posee un revestimiento de caucho que evita que la línea haga contacto directo con la rama. Otra importante inversión de EPSA es la reubicación de la línea eléctrica que pasa por la pista de aterrizaje, que por acción del suelo y los animales se deterioró generando apagones en la comunidad. Hoy esta línea posee mayor protección, garantizando un mejor servicio. Porque es que para traer la energía acá, son muchos kilómetros y kilómetros de redes que vienen por entre la selva. Y estamos en un sitio en donde llueve un promedio de 255 días al año. Antes, hombre, es un milagro que ya hoy en día no tengamos cortes de energías tan constantes. Para nosotros eso es una ganancia enorme. Pues nosotros almacenamos toda clase de marescos, que el camarón, que la piangua, que el pargo, que la sierra, ¿no? Entonces, antes teníamos ese problema. Ya hoy no tenemos ese problema porque sabemos que no van a haber cortes de energía y no vamos a poner en peligro la producción. La gente necesita su aire acondicionado o como mínimo su ventilador. Ya las pérdidas económicas de nosotros se han reducido bastante. Entonces, por ese lado vamos ganando. El Pacífico colombiano ofrece una hermosa vista. Lamentablemente, no todos pueden disfrutarla. Por esta razón, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle y EPSA, desde hace muchos años, ha desarrollado una importante campaña de salud visual. Veamos. Sí, la Fundación EPSA y el Instituto venimos siendo un matrimonio que hemos trabajado hace ya muchos años, desde el inicio de la institución, haciendo exámenes visuales, prevención visual para toda la comunidad de Buenaventura, toda la comunidad vulnerable. Las entidades como la Fundación EPSA, el Instituto de Ciegos y Sordos, han beneficiado a nuestra comunidad haciéndoles examen de tamizajes, examen de oftalmología, optometría y osequiándoles gafas. Todo esto de manera gratuita. La comunidad está satisfecha, se siente muy bien, porque ha sentido este apoyo. Pues como le dije, de cerca no miro bien, de lejos, pues sí, más o menos. Pero para escribir me esforzó mucho, porque no podía ver bien, para hacer los oficios, todo. Entonces, pues gracias a la Fundación EPSA, que nos dieron las gafas, los médicos fueron, nos hicieron los exámenes, entonces nos dieron sus gafas, entonces ya con ellas puedo mirar bien y hacer mis cosas. Entonces, estas personas están muy expuestas al ambiente, al sol, al humo, al agua salada, entonces todo eso afecta mucho la visión, ayuda a que salga más rápido el terigio, la catarata. Y el glaucoma en la raza negra es porque eso tiene que ver con la anatomía del ojo. Tiene algunas partes del ojo más gruesas que otras razas. Y eso hace que el líquido que produce el ojo no se drene o no se evacúe correctamente. La Fundación es lo que ha hecho básicamente es, pues casi todo lo que es la logística y la comunicación con la gente, los recursos económicos y pues ha contactado los recursos humanos para hacer el proyecto. Y desde el ladrillero llegamos al final de otra edición de Noticias de la Luz con toda la energía de EPSA, la energía que nos mueve. Hasta pronto. Noticias de la Luz